Bueno, al parecer de casualidad se le filtró la cara de ningún duit. ¡Oh! ¿Cómo vas vos? ¿Vos estás bien? ¿Con el brazo todo? ¿Te sentís bien? Tengo el dedo cansado. Bueno, dame. Sí, gracias, hombre. Como las 500... ¡Ah! ¡Se cambió la cámara! ¡Se cambió! ¡Me vieron la cara! ¡Me vieron la cara! ¡Me vieron la cara! ¡No! ¿Qué opinas al respecto? ¿Lo hizo a propósito, o fue error? Deja tu comentario.